El viernes 1 de julio se dio cierre a la primera edición de la diplomatura en neurofisiología clínica. Dictada a través del convenio entre nuestra universidad, el CONICET y el Hospital El Cruce, esta primera experiencia de la diplomatura convocó a profesionales, técnicos e investigadores de todo el país. La verdad es que fue una experiencia sumamente interesante, superó todas las expectativas que teníamos. Hoy estamos cerrando este primer año de diplomatura, hicimos una experiencia novedosa. En realidad es nuestro segundo año de la diplomatura, pero este último año lo hicimos semi-presencial, lo cual permitió que venga gente de todo nuestro país. Lo que vimos era, primero que hay una zona vacante en nuestro país, que no hay formación para neurofisiólogos, que trabajen y que entiendan lo que están mirando y que puedan analizarlo y que después puedan interpretarlo. O sea, que tengan un costado clínico, un costado diagnóstico clínico, pero también una parte de investigación. Y a su vez, convencida de que esta gente que hizo esta experiencia con nosotros va a ser formador de otros formadores. Vamos a alargar ahora, en el segundo cuatrimestre, una nueva cursada de diplomatura en neurofisiología clínica. Los que estamos convocando a ser todos son profesionales, como hicimos ahora, técnicos y también investigadores del CONICET. Y lo que vimos fue que fue sumamente interesante porque esta mezcla, inclusive hubo ingenieros, bioingenieros, fue genial. Los estudiantes se complementaban entre ellos y cada uno aportaba sus propios saberes. Los resultados fueron sumamente interesantes para los estudiantes y para nosotros. La segunda edición de la diplomatura en neurofisiología clínica comenzará en agosto. Los interesados pueden obtener más información en la página web de la universidad. ¡Gracias!